Se están dando entre la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Educación Pública. Todavía no hay pláticas en forma con el CENTE. Aún no se trabaja el nuevo calendario, el calendario que va a regir el siguiente ciclo escolar. Sí, yo creo que se va a revisar. Es un tema sumamente interesante. Y más ahora que hay una situación económica difícil, que hay un cambio radical. ¡Gracias!